En el reciente partido de la selección argentina, que culminó con una contundente victoria por 3-0 sobre Chile, Paulo Dybala se convirtió en uno de los protagonistas clave. Con goles de Alexis McAllister, Julián Álvarez y Dybala, el equipo argentino demostró su calidad y fuerza en el camino hacia el Mundial 2026. Dybala, quien fue autor de uno de los goles, ofreció una declaración que resonó con entusiasmo y confianza. El delantero subrayó la importancia del trabajo en equipo y la preparación meticulosa que llevaron a esta victoria. Agradeció el esfuerzo colectivo y destacó la cohesión del grupo como factores determinantes para el resultado positivo. El rendimiento de Dybala y sus comentarios reflejan un estado de ánimo optimista en el equipo. Su enfoque en la unidad y la dedicación colectiva subraya la importancia de mantenerse concentrado en los próximos desafíos. En conclusión, la victoria ante Chile y las palabras de Dybala evidencian el sólido desempeño de Argentina en las eliminatorias. La actitud positiva y el compromiso del equipo son esenciales para continuar avanzando con éxito en la carrera hacia el Mundial. Estar con mis compañeros, estar con esta gente espectacular que apoya un montón y la verdad que bueno, especial porque sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo, pero bueno, traté de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y bueno, creo que lo pude hacer. ¿Cómo te cayó el número, Paulo? ¿Cómo fue la decisión? No, fue una decisión creo que del cuerpo técnico, algunos de los chicos también decían que tenía que ser yo. Yo no sabía si aceptarla o no, porque bueno, es particular, pero bueno, es una responsabilidad muy linda. La última, creo que esto es lindo, fue inesperado. No estás en la lista, volviste, estás y te tocó hacer un gol. No, como te dije antes, pensé que no iba a estar, pensé que no iba a volver, me tocó volver, me tocó jugar, así que uno cuando se pone esta camiseta tiene que dar lo mejor. ¿El cariño de la gente en la campeona central? Lo decía, increíble, la gente me haya recibido así, después de tanto tiempo que no podía venir a la selección, la verdad que me puso la piel rara, así que nada, feliz, muy feliz.